Una persona tiene una herida en su brazo izquierdo y le pusieron un yeso o le pusieron una venda. ¿Cómo hace para ponerse tefilín? En ese caso, por cuanto que él tiene todo vendado, todo con yeso, tiene que ponerse el tefilín sobre ese yeso y sobre esa venda y no ponérselo en la mano derecha. ¿Por qué? Porque la Torah está escrito, Yadeja es yad keha, tiene que ser la mano débil, que es la mano izquierda. Y por lo tanto, en un caso de una persona que es diestro, tiene que ponerse la mano izquierda, y si es que tiene un yeso o una venda, que se lo ponga encima de eso. Ahora, la verajá depende de cómo tiene el yeso. Si es que el yeso le llega hasta arriba, que también es el lugar donde está la cajita del tefilín, está sobre el yeso o sobre la venda, en ese caso, que se ponga el tefilín sin verajá. ¿Por qué? Por cuanto que está con hachichá, no está directo sobre la piel. Pero si es que la cajita del tefilín, que es la hachichá, que es el baile del tefilín, está sobre la piel, aunque las retsuot están todas sobre el yeso o sobre la venda, no solamente las retsuot de las vueltas, también las retsuot que ajusta la cajita, está sobre la venda, en ese caso puede decir la verajá. ¿Por qué? Porque la cajita está sobre la piel. Entonces, por lo tanto, si él puede mover el yeso, mover la venda de una forma, de poner la cajita del tefilín sobre la piel, es lo mejor que así cumple la mitzvah como debe ser. Pero si no puede, porque es algo peligroso, que el doctor le dijo que no se puede mover, entonces que se ponga todo sobre el tefilín, todo sobre la venda o sobre el yeso, y que no diga verajá, le aniach, tefilín, sobre el de la mano, sino que diga verajá solamente sobre el de la cabeza, al mitzvah tefilín, ya que no puede decir la verajá sobre el tefilín de la mano. Bueno, esto es para los sefaradim, pero si es una persona ashkenazí, dice sobre el de la cabeza, las dos verajot, le aniach y al mitzvah. ¿Por qué? Por cuanto que los ashkenazí me acostumbran siempre a decir la verajá del mitzvah, pero los sefaradim, que diga sobre la cabeza solamente al mitzvah, y de esa forma saleh de jovah. ¡Gracias!